Mi gente, necesito la ayuda de todos. Muy poca gente sabe, pero yo tengo este tatuaje que dice La compasión no conoce fronteras. Y como pudieron ver, también tiene una tortuguita, que es esta aquí. Y seguro se están preguntando, Carlos, ¿cuál es la importancia o la relevancia de esta tortuguita y por qué te la tatuaste? Así que les voy a contar la historia y por qué quiero que ustedes me ayuden. En el verano del 2018, cuando yo tenía 19 años, fui voluntario en un albergue para migrantes en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México. En ese albergue llegaban muchas familias con niños y mi trabajo era entretener a los niños mientras sus padres hacían su proceso migratorio. Y esta tortuguita me la regaló uno de los niños. En ese entonces, él tenía unos 2 o 3 años. Era de Guatemala y venía con su madre. Y bueno, ahí en el albergue, el niño se cariñó mucho conmigo y me seguía para todas partes. Hacíamos rompecabezas, jugábamos fútbol, me correteaba por todas partes, etc. Y el día que le tocó irse, me regaló esta tortuguita. Y yo le pregunté que por qué, pero como no sabía hablar muy bien, no podía expresarse. Así que le pregunté a su madre. Y la madre me dijo que después de 2 meses de viajar hacia Estados Unidos y varios días encerrados en inmigración en la hielera, yo había sido la primera persona que le mostró cariño a su hijo. Por lo cual, el niño estaba agradecido y me quiso regalar este juguete. Y 4 años después, llevo esta tortuguita a todas partes que voy. Siento que es algo que me protege y que me recuerda por qué hago lo que hago. Y como hace 3 años me lo tatué aquí, pues lo llevaré por el resto de mi vida. Y pues bueno, ahora hagas tu video para ver si ustedes me pueden ayudar a encontrar a ese niño y su madre. Después de que se fueron del albergue, perdí contacto con ellos y no sé dónde ni cómo están. Y pues un día me encantaría volver a encontrarlos. Así que por favor, ayúdenme a difundir este video para ver si los podemos localizar. Y de antemano, si están viendo este video, solo sepan que yo no me he olvidado de ustedes y que siempre los llevo conmigo. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Telludos y bendiciones. Gracias.